Al terminar cada bimestre los alumnos hacen proyectos, entonces se hace un concurso, que es esto que vimos aquí, cada quien de acuerdo a su grado, los alumnos de primero trabajan con biología, los alumnos de segundo trabajan con física y los alumnos de tercero con química, entonces cada quien de acuerdo a esas asignaturas armaron su proyecto, lo pusieron en práctica, todos ellos ya tienen que traer evidencias de que lo difundieron y de que lo pusieron a trabajar ese proyecto. Y pues ya vienen aquí a demostrarlo, esta etapa es la etapa regional, luego sigue la etapa estatal, por eso el concurso es concurso estatal. Y sí, vinieron en esta ocasión, la región está compuesta por la zona 4, 5, 6 y 9 de secundarias generales, solamente la 4 está aquí, las otras tres zonas tienen su sede en Culiacán, entonces de allá vinieron a participar aquí y desde luego vino gente del departamento a nivel estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!